Estamos aquí en Zempuala, admirando esta obra majestosa. Fuimos a San Pablo del Monte, Tlaxcala, vamos a Tulancingo y pasamos aquí a Zempuala a ver este acueducto que se construyó hace cuatro siglos y medio, hace 450 años. Para llevar agua de Zempuala a Otumba, al Estado de México. Es una obra de 45 kilómetros, imagínense. Se inició en 1553, me acuerdo por lo del 53, y se terminó en 1570, 17 años. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta fuerza de voluntad de indígenas, de obreros, de los maestros constructores. Y cuánta perseverancia de este padre tembleque, que se propuso resolver el problema de la falta de agua, construyendo este acueducto, esta gran obra. Y miren la belleza. Esto es nuestro país. Es grandeza, grandeza cultural. Tanto en la época prehispánica, cuando florecen todas las culturas, que son excepcionales, de primer orden, todas las culturas prehispánicas, desde la cultura madres, desde la cultura olmeca, hasta la cultura teotihuacana. Todas las culturas de México y lo que se hizo en el periodo colonial, en los tres siglos de dominación colonial. También estas obras de arquitectura, estas obras de infraestructura hidráulica, como los templos, que caracterizan, que distinguen a las ciudades coloniales de nuestro país. No es exagerar, pero esto es un país extraordinario, bellísimo, es un orgullo ser mexicano. Como México no, hay dos. Un abrazo.